Buenas noches, vamos a comenzar con nuestro repaso del día de hoy para la certificación de asistente dental del AMCA. Esta guía de estudio de certificación está destinada a reforzar lo que ya ha aprendido. Las notas que ha tomado y los libros que pueda utilizar pueden ser una gran referencia mientras estudia. La certificación ofrecida por el AMCA es una representante de certificación en el conocimiento adquirido en un entorno universitario, profesional o técnico. Pueden tomar esta guía, dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales. La semana pasada quedamos de hacer un repaso sobre lo que es la HIPA o la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguro Médico. Yo quería presentarles el siguiente video. Me hacen saber, por favor, si pueden escuchar. ¿Hola? Sí, se oye. Sí, sí. Perfecto. El volumen está un poco bajito. Llegó a la hora de detención. ¿Mejor? Muy bajito. Está subtitulado el video. Sí. Se corta el sonido. No se oye. Se entrecorta. Y si lo paro, se para también. Oh. Déjame un segundito. Déjame ver. Sí. Estas son las cosas que suceden en tiempo real. A ver. Ahora sí. Ahora sí. La información relacionada con su paciente. HIPA y la confidencialidad del paciente. Ha sido un gran problema en la atención médica. Tan grande que en el 1996 se aprobó la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud titulado HIPA. En inglés, para hacer que un sistema de salud más eficiente estuviera disponible para los estadounidenses con seguro de salud. La confidencialidad del paciente es uno de los primeros principios en el hogar y en el cuidado del paciente. Recuerde las cuatro cosas que debe de evitar. Número uno. No hable sobre un paciente con alguien que no esté directamente relacionado con la atención médica del paciente. Número dos. No discuta el progreso de un paciente con nadie más que con el paciente. No discuta el caso de un paciente ni siquiera con un colega. Si se encuentra en un área donde se puede escuchar la conversación, como en un autobús o en una cafetería. La regla de privacidad de HIPA se aplica a aquellos que trabajan en las siguientes áreas. Número uno. Planes de salud. Compañías de seguro. Número dos. Proveedores de atención médica. Cualquier persona que proporcione cualquier tipo de servicio médico o de salud. Número tres. Centros de intercambio de información de salud como servicios de facturación. La información protegida no puede ser compartida con nadie que no esté trabajando directamente con el paciente, sin el permiso expreso del paciente o el tutor legal. Esta información incluye información de salud pasada y presente, mental o física, información sobre la factura de salud, física o mental, que conlleve prognóstico, simple, ¿verdad? No hable con nadie sobre sus pacientes a menos que sea apropiado. ¿Por qué es importante HIPA? Discutiremos ocho razones. Número uno. La regla de privacidad de HIPA está destinada a proteger la información de salud personal. También permite a los pacientes saber cómo se utiliza su información médica. Algunos objetivos específicos de HIPA incluyen. Ofrece. Número dos. Ofrece a los pacientes más control sobre lo que sucede con su información de salud. Número tres. Limita la cantidad de información de salud liberada al mínimo requerido. Número cuatro. Permite a los pacientes solicitar correcciones a su información de salud. Número cinco. Brinda a los pacientes la oportunidad de saber quién ha accedido a sus registros médicos. Número seis. Establece límites para los proveedores y los centros de salud de atención médica sobre qué información se puede divulgar. Número siete. Responsabiliza a los infractores si se violan los derechos del paciente. Número ocho. Permite la divulgación de información en caso de amenaza para la salud pública. ¿Qué tipo de información está protegida? Siete tipos de información están protegidas. Número uno. La información del paciente que está protegida incluye, entre otros, nombre, dirección y el teléfono del paciente. Número dos. Edad, diagnóstico, cirugía, fecha del procedimiento y medicamentos. Número tres. Material protegido por derechos de autor. Número cuatro. La información que está protegida incluye cualquier información de historial médico. Resultados de exámenes físicos, laboratorios y otros. Número cinco. Resultados diagnósticos, registros de facturación y formularios de reclamación. Número seis. Cualquier información que pueda ser utilizada para identificar al paciente es protegida bajo HIPAA. Ojo, es importante que esta información sea protegida de cualquier forma, ya sea escrita, electrónica o verbal. También existe el concepto del mínimo necesario. HIPAA exige que el uso y la divulgación de información personal de salud se mantengan en un mínimo necesario. Esta es la forma para cualquier comunicación que no sea el propósito del tratamiento. Esto garantiza que la privacidad del paciente esté protegida al revelar sólo la menor cantidad de información necesaria para que otro profesional de la salud pueda realizar su trabajo. Directorio de pacientes. Cada organización mantiene un directorio de pacientes que enumera los nombres de los pacientes y su condición. Una organización puede optar por no tener un directorio y un paciente puede optar por no ser incluido en el directorio. El diagnóstico médico es un paciente de un paciente nunca se revela o en cualquier o en cualquiera de estas situaciones. La respuesta a las solicitudes de información del paciente sería no tengo información sobre ninguna persona con ese nombre. ¿Cómo afecta la HIPAA a la discusión de los problemas del paciente? Aunque hay personas con las que necesita comunicarse sobre un paciente específico, asegúrese de considerar las siguientes cinco cosas. Número uno, ¿la persona con la que se está comunicando necesita saber la información del paciente? En otras palabras, Número dos, ¿existe una necesidad médica para hablar sobre el paciente? Número tres, ¿estás hablando del paciente fuera de la ausencia de los demás? Número cuatro, sin usar el nombre de un paciente, sigue discutiendo sobre el paciente de una manera que otros pueden discernir. Número cinco, ¿de quién estás hablando? Número tres, ¿estás hablando? Los profesionales de la salud realicen sus mejores esfuerzos para proteger la privacidad del paciente al compartir. Al compartir la menor cantidad de información necesaria para brindar atención, al compartir material protegido por derechos de autor y al compartir o discutir la información del paciente con familiares y representantes personales. ¿Quién es un representante personal? Un representante personal se define como cualquier persona que esté legalmente autorizada para actuar en nombre del paciente. Puede tratarse de alguien con un documento legal como un poder general o un plan médico más limitado. Puede tratarse de alguien con un poder notarial o simplemente alguien que tenga la autoridad para actuar en nombre del paciente. La PHICER puede compartir con un representante personal. Nota, HIPA permite la divulgación de la información del paciente a los cónyuges, padres, tutores legales y otras personas involucradas en la atención de un paciente sin obtener el permiso formal por escrito del paciente. Si necesita hablar sobre un plan de atención particular o un curso de tratamiento con un paciente, cuando otros están presentes, simplemente pregúntele si hay una objeción. Ponte a prueba. Prepárate para responder cada pregunta después de este video. Las preguntas son Número 1. ¿Cuáles son las formas en que podemos violar la información de salud de identificación personal que está protegida por la regla de privacidad de HIPA? A. En papel. B. De manera electrónica. C. Con la palabra hablada. D. Todo lo anterior. Número 2. Si sospecha que alguien está violando la política de privacidad de la compañía, usted debe de A. No decir nada. B. Observe a la persona involucrada hasta que haya reunido problemas y pruebas sólidas en contra de esa persona. C. Reporte sus sospechas a su instructor clínico para un seguimiento adicional. D. Discutir. Número 3. Las normas de seguridad y privacidad de HIPA se aplican a Solo médicos. B. Solo los asistentes de salud en el hogar. C. Solo las enfermeras. D. Todos los profesionales de la salud. Número 4. ¿Sería apropiado divulgar la información del paciente a El vecino del paciente. B. Los amigos del paciente. C. El cardiólogo haciendo un procedimiento ordenado. D. Un médico retirado que es amigo de la familia. Número 5. La mejor manera de reportar cambios en el estado de salud del paciente es A. Llamando a las líneas telefónicas ocupadas de Ultimate Care. B. Tomando un viaje a la oficina. C. Enviando un correo electrónico a HHA. A. Arroba UltimateCareNLiega.com D. Ninguna de las anteriores. A. Arroba Ultimate Care. Aquí pudimos ver en el video la importancia que se le da a lo que es la confidencialidad de los récords Y de la información personal de los pacientes. Esta no es solo una regla. Es una ley que hay que cumplir. En todas las facilidades donde se presta servicio de salud. También la semana pasada quedamos en hacer un repaso un poco acerca de radiología Sobre unos cuantos conceptos Como lo son los errores más comunes al revelado de radiografías En el caso de imagen de película ligera o muy clara La película ha sido subprocesada El tiempo de revelado por lo regular fue muy corto Y la temperatura del revelador demasiado baja O la solución del revelado puede haberse agotado O estar debilitada por el uso excesivo y ya debe de cambiarse En el caso de que tengamos una imagen muy oscura Esta por lo regular suele suceder cuando la temperatura de la solución Se ha sobrepasado, es muy alta o es muy fuerte Y la película se dejó por mucho tiempo en el revelador En el caso de una radiografía parcial Cuando tengamos una imagen parcial Este es un error en el procesamiento de la película de rayos X Debido a la colocación de la película en el tanque de procesamiento Cuando los niveles de la solución son muy bajos Una película empañada, como vemos aquí Por lo regular muestra detalles en su imagen Que son grises y se perdieron El contraste de esta película está obviamente disminuido En radiografías que salen manchadas Esto suele suceder cuando la manipulación de la radiografía No se mantuvo limpia en el área alrededor de los tanques de procesamiento Por lo regular se ligan sustancias y manchan lo que es la película en sí Y obtenemos esta imagen La reticulación Es una película que parece agrietada Y es causada por un cambio repentino Entre el revelador y la temperatura del baño de agua En el caso de que aparezcan rayas en la radiografía Es por lo regular por el uso de soluciones que ya están vencidas Como decimos nosotros, están obsoletas Cuando suelen aparecer burbujas en la película Por lo regular En el momento de procesarse Si la radiografía se agita varias veces De arriba hacia abajo O sea que no se deje que se le queden sustancias Y se sequen sobre ella Que son las que forman estas burbujas Cuando la película está rasgada Es por algo físico Hubo una manipulación brusca Cuando luce así Sobre relieve Aquí tenemos las diferentes tipos de radiografías Están las alas de mordidas Que son radiografías que muestran Las coronas De los dientes mandibulares y maxilares En oclusión Las radiografías periapicales Que muestran el diente y los tejidos circundantes Radiografía panorámica La cual se toma para ver todos los dientes Y cualquier información importante En el área mandibular o maxilar La serie completa de rayos X Esta muestra todos los dientes Incluye por lo regular 14 periapicales Y de 2 a 4 alas de mordidas O bite wings Eso es a criterio de la consulta O del doctor que nos la pida Como asistentes dentales Aquí vemos una radiografía que muestra radiolucidez Lo cual no es más que la aparición de imágenes oscuras Debido a una mayor cantidad de exposición a la radiación Y otra que nos muestra aquí debajo La tercera radiopacidad Lo cual es debido a una menor cantidad de radiación Suele suceder en las imágenes Vamos a repasar lo que es la estructura del diente Solo para Porque esto es súper básico para nosotros Cierto Solo para ver los Nombres en inglés Como Aquí tenemos la encía La dentina El esmalte Lo que es la corona La cámara pulpar El canal radicular Ligamento de soporte Un canal accesorio Aquí donde termina La raíz La apertura donde termina la raíz El hueso Y aquí les puse unas cuantas definiciones Por ahora va súper rápido La presentación sola Tenemos el esmalte Que es la estructura que recubre el exterior de la corona Si el esmalte no está sostenido por dentina Puede resultar muy frágil El esmalte es más espeso en las superficies de mordida Las cúspides oclusales Y el borde incisal que en otras áreas Tienen ese concepto pendiente Porque salen algunas preguntas Que son específicas Sobre dónde Cuál es el tejido más duro O el más suave Y utilizan mucho como Opciones Los lugares donde el esmalte es más duro O donde no En algunas preguntas En el caso de la encía También llamada encía plural En anatomía Es un tejido conectivo Cubierto con una membrana mucosa Adherida Y rodeando el cuello de los dientes Y el hueso alveolar adyacente La dentina Que se encuentra debajo del esmalte Y debajo del cemento Dentro de la raíz La dentina difiere de una zona a otra Y no es uniforme en todas partes Ese concepto también El tejido pulpar Está en el centro del diente La función de la pulpa Es proporcionar nutrición Soporte y mantenimiento a la dentina El conducto radicular O cámara pulpar Es el espacio anatómico Dentro de la raíz de un diente Luego tenemos el ligamento periodontal Que sirve como unión de tejidos blandos Entre el diente y el hueso El ligamento periodontal Se inserta en el hueso Que rodea al diente Así como en la capa externa De la superficie de la raíz O cemento Está compuesto por varios tipos de colágeno Y con un componente neurovascular El ligamento periodontal Es muy estrecho Las superficies del diente Tenemos una superficie bucal O la superficie exterior De los dientes posteriores Está hacia la mejilla Esto también son conceptos Que aparecen mucho en el examen ¿Hacia dónde? Tienen que leer despacio Porque a veces uno tiende A responder rápido Como son conceptos Que ustedes ya manejan Al dedillo Y se pueden confundir Por los términos en inglés Y por la rapidez Está la superficie cervical Que es la que está Hacia la línea de las encías La superficie distal Que es la que está Alejada de la línea media La facial Que está hacia el rostro El cual se utiliza Como un término colectivo Para el lado bucal o labial Está el borde incisal O filo cortante O de mordida La superficie labial Es la superficie exterior De los dientes anteriores Que está hacia los labios La lingual Que es la superficie interior Que está hacia la lengua La mesial La cual es La que está Hacia la línea media La superficie oclusal O superficie de pulverización O masticación Y la superficie paladal Que está hacia el techo De la boca Aquí tienen el El diagrama Que ya ustedes conocen También muchas veces Sale así En el examen Otras veces No sale con diagrama Vamos a hablar un poco Sobre el odontodiagrama El odontodiagrama Es una herramienta gráfica Para organizar Y documentar El estado de la boca De un paciente Que incluye Áreas de descomposición Como caries Dientes que faltan Profundidades en los Bolsillos de las encías Puntos de sangrado Durante el sondaje Y recesión de las encías Anomalías en los dientes Como rotaciones Erosión o abrasiones En los dientes O en el esmalte Cualquier otro daño A los dientes Presencia de coronas Fuentes Implantes Y empastes Fijación de los dientes A las encías Cualquier movimiento En los dientes También se Denota En el odontodiagrama Y cualquier sangrado En las encías Especialidades dentales Este es un tema También que es Súper Conocido Para nosotros Y el estamen También se enfoca Muchas veces En la definición O en la diferencia Entre una especialidad Y otra Entre las especialidades Dentales Tenemos la prostodoncia La cual se Divide En prostodoncia Fija Y removible La prostodoncia Fija Es la especialidad Que se ocupa Del reemplazo Permanente De dientes Faltantes O partes De dientes Con restauraciones Extensas El asistente Dental Participa En todos Los aspectos De un tratamiento Prostodóntico Fijo Las responsabilidades Incluyen La preparación Del equipo Además de seleccionar El color Del diente Algunos estados Permitirán Que el asistente Dental Elimine Los temporales Tome impresiones Preliminares Y elimine El exceso De cemento En cuanto A la prostodoncia Removible Hay dos tipos De prótesis Parcial O completa El papel Del asistente Dental En la prótesis Removible Es brindar Educación Al paciente Preparar Materiales Registrar Notas De tratamiento Y en algunos Estados Realizar Procedimientos De laboratorios Selectivos Eso va a depender Del estado Y del criterio Del dentista También En el caso De la periodoncia Como ya todos Sabemos Esta es la especialidad Que se ocupa De las enfermedades Del tejido Que rodea Y da soporte A la raíz Del diente El asistente Dental Es parte De un equipo De profesionales De la salud Bucal En un consultorio Periodontal Durante un procedimiento Periodontal El asistente Realiza tareas Generales En el consultorio Posiblemente Funciones Ampliadas Según Lo permite El estado Nuevamente En cuanto A la endodoncia Esta Diagnostica Y trata Enfermedades De la pulpa Y de tejidos Periapicales Los procedimientos Incluyen Diagnóstico Tratamiento De conducto Y cirugía Periapical El asistente Dental Es parte De este equipo De especialistas En un consultorio De endodoncia En un procedimiento De endodoncia El asistente Dental Realiza tareas Generales En el consultorio Y posiblemente Funciones Ampliadas Según Lo permita Su estado Fíjese De que nos Enfocamos En la parte De lo que Es la especialidad Y la parte Del papel Específico Que juega El asistente Dental En una consulta Que está Destinada A trabajar Este tipo De especialidad O sea Que se Que se Que se Especializa Solamente En la que Estamos definiendo En el caso De la cirugía Oral Y maxilofacial Esta rama De la odontología Se centra En el diagnóstico Y tratamiento De enfermedades Lesiones Y malformaciones Implica Cirugía De la cara Mandíbulas Boca Cuello O cabeza La responsabilidad Del asistente Dental Quirúrgico Variará Según Las necesidades Del cirujano Oral Las responsabilidades Pueden incluir Entre otras La transferencia De instrumentos Mantener Un campo Operativo Despejado Ayudar Con sedación Intravenosa Y analgésicos Preparar Las salas De tratamiento Hacerse cargo De los instrumentos De esterilización Y equipos De desinfección Sentar Preparar Y despedir A los pacientes Proporcionar Instrucciones Postoperatorias También Mantener Un campo De operaciones Despejados Retraer El labio La lengua O el tejido Y el ajuste De la luz Del techo Es responsabilidad Del asistente Algunos estados Permitirán Que los asistentes Dentales Eliminen Las suturas Pero generalmente El cirujano Maxilofacial Es quien lo hace Dado que se trata De un procedimiento Estéril Se deben seguir Todos los protocolos Ascépticos En cuanto a la Odontología Pediátrica La función Principal del Asistente Dental En un consultorio Pediátrico Es ayudar Al dentista Con la seguridad Del paciente Fíjense La diferencia Give me a second Denme un segundito Por favor Perdón Les hacía notar La diferencia Del rol Del asistente Dental En cuanto a Las tareas En una consulta De otra Especialidad Y en una consulta Pediátrica En la consulta Pediátrica La función Principal Del asistente Dental Es asegurar Al dentista Con la seguridad Del paciente Basado En esta evaluación Se va a determinar El curso El mejor curso De acción Para administrar El tratamiento Necesario Hay algunas técnicas Que resultan Bien efectivas Al administrar Tratamiento A un niño Como son Contar Mostrar Todos los objetos Los instrumentos Que se van a utilizar Y controlarlo Con la voz También La distracción La mayoría De los procedimientos Pediátricos Son preventivos Las técnicas De higiene bucal El pulido Coronal Los sellantes De fosas Y fisuras Y las aplicaciones De flúor Son parte De un tratamiento Pediátrico De rutina Mantener Un campo De operaciones Despejado Retraer El labio La lengua O el tejido Y ajustar La luz Del techo Son responsabilidad Del asistente En una cita Con el dentista Pediátrico Aquí les Dejo El Diagrama De una dentición Primaria Como referencia Algo que ustedes Manejan Y vamos a hablar Un poquito De lo que son Las emergencias Dentales Más comunes En la consulta Dental Entre las emergencias Dentales Más comunes Tenemos un diente Roto En los dientes Anteriores Por lo regular Se rompen En accidentes O lesiones Deportivas Más comúnmente Sucede En los dientes Anteriores Los dientes Abulsionados Ocurren Cuando un diente Se ha Ha sido Expulsado A la fuerza O sea Extraviado A la fuerza Prótesis Rota Que es cuando Puede ser Una dentadura Parcial O total Que se le rompe Al paciente El paciente Llega con una emergencia Porque no puede Utilizarla Diente Con absceso Es uno De los más comunes También Es cuando un diente Se ha infectado Y esto Causa mucha presión Porque el líquido Acumulado No tiene lugar Para escapar El paciente Por lo regular Viene hinchado O con mucho dolor También Entre las Emergencias Dentales Más comunes Está la alveolitis La cual Ocurre Comúnmente Luego de que Se ha extraído Un diente Y se forma Una alveolitis Seca Ocurre cuando Un coágulo De sangre No se forma O se elimina Por lavado De la cavidad Y los extremos Nerviosos Quedan expuestos Clasificación De drogas O medicamentos Entre los medicamentos Que vamos a Mencionar hoy La clasificación Están los analgésicos Los cuales Provocan Pérdida del dolor Pero no De la sensación Estos pueden ser O no Narcóticos Como la aspirina Y el ibuprofeno Los no narcóticos Y narcóticos Como la codeína O la morfina Los antibióticos Los cuales Son administrados A pacientes Para tratar Y prevenir Infecciones bacterianas Estos incluyen Penicilina Tetraciclinas Y cefalosporinas También tenemos Anticoagulantes Que se utilizan Para prevenir La coagulación Antidepresivos Los cuales Se utilizan Para tratar La depresión mayor Trastornos de ansiedad O trastornos sociales Antihistamínicos Que se toman Para aliviar Los síntomas Alérgicos Como la Cognitivitis O el salpullido Antihipertensivos Medicamentos Utilizados Para tratar La hipertensión Están Los antiinflamatorios Los antivirales Estos son Administrados Al paciente Para prevenir Y tratar Infecciones virales Dentro de estos Yo sé Que hemos Mencionado Medicamentos Que no son Recetados O prescritos Por el dentista Pero Tienen un Efecto Sobre el tratamiento Dental Al igual que La nicotina El alcohol La cafeína Y narcóticos Que pueden afectar La forma En que un paciente Responde A un tratamiento Dental Por lo cual Es muy importante Que cuando El paciente Este llenando Su Su Historial Se le haga Entender Que debe De notificar Al dentista Todos los medicamentos Que está Utilizando Para así El dentista Tener en Consideración A la hora De prescribir También Para que no Haya Acciones Medicamentosas Y para saber Cómo el paciente O por qué El paciente Ha reaccionado De una forma A X Tratamiento Los medicamentos Se pueden Administrar De varias Formas Diferentes Dependiendo Del estado Del paciente El odontólogo Será quien Decida La mejor Vía de Administración La forma Oral Es la más Común Cuando el paciente Ingiere La píldora Normalmente Con un vaso De agua Existen Medicamentos Tópicos Como cremas Lociones Y gel Medicamentos Por inhalación Ya sea Por la nariz O la boca Como los Medicamentos Para el asma O algunos Anestésicos También La vía Sublingual La cual Es colocar El medicamento Debajo De la lengua Hasta que se Disuelva Está la forma Rectal Que no se usa En un consultorio Dental Pero Es una Ruta Que se utiliza Cuando un paciente No puede Tomarse Una pastilla Vía oral Están Los medicamentos Que se administran De forma Intravenosa Lo cual Son Sustancias Depositadas Directamente En una vena En una vena En torrente Sanguíneo Medicamentos Que van Depositados Al tejido muscular O intramusculares Subcutáneos Que es cuando El medicamento Sustancia Se inyecta Justo Debajo Debajo De la piel Intradérmicos Que es cuando La sustancia Se inyecta Debajo De la epidermis Y Transdérmicos Que es cuando El medicamento Se administra Desde De un depósito Como un parche Se aplica En la piel Directamente Las partes De una Prescripción Esto es algo Que El repaso De Que tenemos Contempla Con mucha Mucho Aínco Diríamos Aquí Yo les Quise Poner El diagrama Pero También Les dejo Las Descripciones De cada Una De las Partes De una Prescripción Está la Parte De la Información Del médico Que receta Esta es la Parte principal La de arriba Donde se Encuentra El nombre La dirección El número De teléfono Y otra Información Que identifique Al médico Al prescriptor O La persona Que llena La prescripción Vamos a ver El número De la DEA El número De licencia Es un número Asignado Al médico Por la FDA Por la DEA Perdón Que debe Aparecer En la receta De los Medicamentos Controlados Luego Está la Información Del paciente Está la inscripción Aquí Que es donde Se incluye El nombre Genérico O la marca La concentración La cantidad Muchas veces Dice inscripción Otras veces Aparece Solamente RX Que es La suscripción Aquí debajo Están las Instrucciones Para que el Farmacéutico Que distensa El medicamento Sepa O sea Esto es Para la Persona De la Farmacia Aquí puede Incluir Si se Sustituye Un medicamento Por algo Genérico Y también La parte De los Refil Si se va A rebastecer El medicamento Tenemos La firma Del doctor Escrita A mano O ahora Se utiliza Un sello Aunque Ahora Bueno En el estado De Nueva York Las recetas Son Electrónicas Pero tienen Este mismo Formato Luego Está La parte De Signas Que son Las direcciones De las Instrucciones Del paciente Donde se le dice Tomar Este medicamento Una vez Por día O cada Ocho Hora Durante Diez Día Tres Veces Al día Por siete Días Por diez Días Y las Instrucciones Especiales Aquí Abajo Donde También Se pone Si se va A reabastecer Si hay Alguna Marca Específica Que el Doctor Quiere Lo pone Aquí También En la En la Parte De las Instrucciones Especiales Esas Como le dije Esas Definiciones Son Muy Importantes Y Ellos Le dan Una Especial Importancia Si ustedes Pueden Revisarlas Sería De gran Ayuda Aquí Quise Revisar Una Cuenta De las Terminologías Que Contempla La guía También Como Incipiente Lo cual Es una Caries Que está Comenzando Y no Ha Atravesado El Esmalte Está El Lóbulo O Las Partes Separadas Que Se Unen Para Formar Un Diente Los Mamelones Que Son Extinciones Rodeadas De Esmaltes En Incisivos Recién Erupcionados Luego Está La Movilidad Que Es Cuando Un Diente Se Mueve En El Alveolo Debido A Una Enfermedad Periodontal O A Un Traumatismo Restauración Es Un Agente Que Es Eficaz Para Reemplazar La Estructura Del Diente Faltante Son Materiales Por Lo Regular De Restauración Que Ayudan A Reemplazar Esa Estructura Del Diente Que Se Ha Perdido Por Caries O Por Trauma Cúspide Cúspide Lo Cuál Es Un Montículo Puntiagudo O Redondeado En La Corona Del Diente Están Las Dentaduras Que Reemplazan La Dentición Del Diente Y Como Ya Sabemos Pueden Ser Completas O Parciales Y La Definición De Lo Que Es Un Diestema O Espacio Entre Los Dientes O GAP Nosotros Utilizamos Eso También Aunque Sea En Español Utilizamos El Término GAP Luego Está El Ápice Lo Cuál Es El Final O Cerca Del Final La Raíz El Foramen Apical O Apertura En El Extremo Del Diente A Través De La Cual Entran Los Nervios Y Vasos Sanguíneos Bifurcado De Dos Raíces En Un Diente Por Lo Regular En Molares Mandibulares Y Primeros Premolares Superiores Un Puente Lo Cuál Es Un Dispositivo Prostésico Colocado En La Boca Donde Falta Uno O Más Dientes El Cíngulo Cíngulo Que Es Un Área Redonda Y Elevada En El Tercio Cervical De Las Superficies Linguales De Los Dientes Anteriores Con Lo Cuál Todos Sabemos Que El Cíngulo Más Pronunciado Lo Tienen Los Daninos Las Fisuras Que Son Una Depresión Redondeada Poco Profunda Las Fosas Que Son Una Depresión Redondeada Menos Profunda El Canal De La Raíz Donde Perdón No Esto Es Un Tratamiento De Canal Donde La Pulpa Es Removida Y Reemplazada Con Un Material De Relleno Sellantes Que Son Materiales De Resina Que Se Utilizan Para Sellar Fosas Y Fisuras Y Evitar La Caries O Descomposición Estos Se Utilizan En Dentadura Que No Es Permanente Perdón En Dentadura Permanente Cuando Acaban De Salir Dientes Recién Eruption El Trifurcado Que Son Tres Raíces En Un Diente Molares Típicamente Maxilares Quise Hacer Una Parte Que Fueron Un Poco Interactiva Preguntas Prácticas Para Ver Cómo Para Que Ustedes Vean Más O Menos Cómo Salen Las Preguntas Cómo De Mordida Intraoral Periapical O Panorámica Pueden Pueden Responder No Responde Nadie Me Escucho Disculpe Que 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 Preguntas Que Aquí Le Muestran Una Radiografía Y Le preguntan Este es un Ejemplo De Qué Tipo De Radiografía Dental A Ala De Mordida B Intraoral C Periapical D Panorámica Radiografía Panorámica Exacto Panorámica Panorámica Este es otro Esta es Concediente A Lo que Hablamos La semana Pasada Sobre La cadena De infección Un paciente Experimenta Una infección En la que Los síntomas Aparecen Rápidamente Y son Graves Qué Tipo De Infección Es Esta A Aguda B Crónica C Latente D Oportunista Crónica Es Una infección Aguda Las infecciones Agudas Suelen Aparecer Muy Rápidamente Y Tienen Síntomas Graves A Diferencia De Las infecciones Crónicas Y Latentes Las Agudas Normalmente Duran Poco En Otra Pregunta ¿Cuál Es El microorganismo Capaz De Causar Enfermedades A Bacterias B Virus C Síndrome O D Patógeno Puedes Repetir Por favor Sí ¿Cómo Se llama Un microorganismo Que es Capaz De Causar Enfermedades A Bacteria B Virus C Síndrome D Patógeno Díganme Esa Pregunta O sea Porque Lo que es La bacteria Y virus Cualquiera De esos Dos Causan Enfermedad Y ahorita En la Primera Pregunta Lo que pasa Es que Se Distorsiona Un poco No sé Si serán Los audífonos Que estoy Utilizando En este momento Pero Casi No Igual Igual Ustedes Pueden Utilizar Esto es Solamente Como Para Para Que Ustedes Tengan Una Idea De Cómo Aparecen Las Preguntas Pero Ustedes Pueden Siempre Revisar El Material No sé Si 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 hay Problema Con El Audio Y Eso No Me Pueden Escuchar Esto Es Solamente Para Utilizarlo Como Un Repaso No Importa Usted Tiene Razón En el Caso De Las De Los Patógenos Son Capaces De Causar Enfermedades Y Las Bacterias Y Los Virus Pero No Siempre Entonces Este Tipo Lo Que Yo Quiero Que Ustedes Se Enfoquen Es Este Es El Tipo De Preguntas Como De Esta Forma Es Que Se Formulan Para Que Tengan Una idea De Por Qué Como Que No No Lo Ponen Tan 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 Fácil De Que Como Ya Uno Conoce El Material Uno Lo Ve Y Salta A Responder Usted Tiene Toda La Razón Y Muchas Veces Solamente Hay Una Opción Otras Veces Hay Una Opción Que Dice Por ejemplo A Y B Doctor Usted Está Hablando O O Que No No Sé Hay Hay Cosas Que No He Entendido O Sea El Examen Lo Hace Quien Ustedes O El Odontólogo Donde Uno Va A Solitar El Empleo El Examen Lo Hace El AMCA El Doctor López Está Este Programa De Esta Revisión Que Hacemos Es Preparándolo Para Presentar El Examen Que Prepara Esta Agencia Que Es Lanca Que Ellos Sigue Lineamiento De Otras Instituciones Parecidas De Otras Agencias Hay Varios Agencias En Estados Unidos Que Hacen Estas Certificaciones Pero Esto Es Un Comité Como Sucede Para Los Dentistas Aquí En Estados Unidos Con El Examen De La Licencia De Los Médicos Que Revisan Y Ya Tienen Estruturado Estas Preguntas Que Aunque Parezcan Ilógicas Ellos Siguen Ciertos Parámetros Lo hace La Agencia Exacto Y La Otra Es Doctor López Que Muchas Veces Esto Nos Va a Pasar A Muchos Profesionales Que Llegan Que Con El Tiempo Una De Las Técnicas Que Tenemos Que A Usar Exámenes Y Muchas Ves Hacer Lo Que Lo Que Se Menciona Con Frecuencia No Pelear Con El Examen Como Dicen No Podemos Pelear Porque Si Uno Puede Decir Descartar Bueno Bacteria Produce Enfermedad Virus También Síndrome Pero ¿Cuál Globaliza Todo? Un Patógeno Porque Un patógeno Puede ser Un parásito También Y puede Ser También Un hongo Y Entonces Aquí Está La Bacteria El virus Entonces Así Hay que Analizarlo Porque Si uno Lo analiza Escoger El Que Tenga O Hacerlo Por Descarte Muchas Veces Exacto Muchas Veces Hacerlo Por Descarte Esa La Idea Y así Van a Aparecer Muchas Preguntas Que Parecen Lógicas Y Uno Dice No Pero Si Yo Puse Bacteria Y Y produce Enfermedad El virus También Pero Y el Patógeno Ese Engloba Más Porque Ya Cuando Se Habla De Patógenos Fíjese Como Hablaba La Doctora Bacteria Nosotros Sabemos El que Estudió Medicina Y O Ya Sabe Que Hay Una Flora Normal En Todo El Organismo Incluyendo La Nariz Y Los Intestinos Que Son Bacteria Que Hay Ahí Y No Son Patógenas No Producen Enfermedad Al menos Que No Hay Una Alteración De La Inmunidad Básicamente Eso Ok Si Nada Seguimos Aquí Hay Otra En El Caso De Esta Pregunta Dice La Suposición De Que Toda La Sangre Y Los Fluidos Corporales Deben Tratarse Como Si Se Supiera Que Están Infectados Se Llama A Un Cumplimiento De OSHA B Un Cumplimiento De Los CDC C Plan De Control De Exposición D Precauciones Universales Estándares En El Caso De Esta Pregunta Es Posible Que Un Paciente No Se Que Tiene Una Enfermedad Infecciosa O Que No Informe Al Equipo Dental Que Tiene Una Enfermedad Por Esta Razón Se Deben De Seguir Las Precauciones Universales Estándares La Respuesta Es La D En El Caso Del CDC Esto Solamente Para Que Lo Tengan Como Información El CDC Es Quien Emite Recomendaciones Basadas En Evidencias Para Asuntos Relacionados Con La Salud En El Caso De OSHA Esto Pues Si Ustedes Quieren Utilizar El Descarte A La Hora De Responder La Pregunta En El Caso De OSHA Es Una Agencia Que Regula Reguladora Que Emite Normas Diseñadas Para Proteger La Salud De Los Empleados El Plan De Control De Exposición Describe Como El Consultorio Dental Cumple Con La Norma De Patógenos Transmitidos Por La Sangre De OSHA Pero Debemos De Basarnos En Que Toda La Sangre Y Todos Los Fluidos Están Infectados Y Apegarnos A Las Normas Universales De Precaución En La Siguiente Pregunta En Que Categoría De Exposición Ocupacional Caen Los Asistentes Dentales Les Voy A Decir Porque Creo Que Ese Material No Lo Hemos Revisado En El Repaso Hay Tres Categorías De Exposición Ocupacional El Personal De Odontología Que Está Regularmente Expuesto A Sangre Y Saliva Se Incluye En La Categoría 1 Aquellos Que Están Ocasionalmente Expuestos Están En La Categoría 2 Y La Categoría 3 Representa Aquellos Que Nunca Están Expuestos A Sangre O A Saliva Donde Donde Se Deben Desechar Las Agujas Las Hojas De Bisturí Y Los Alambres De Ortodoncia A En Una Jarra De Vidrio B Residuos Contaminados C En Un Contenedor De Basura O D En Un Contenedor De Objetos Punzantes Exacto Todos Los Objetos Punzantes Desechables Y Los Vidrios Rotos Deben Desecharse En Recipientes Para Objetos Punzantes A Prueba De Perforaciones A Prueba De Fugas Que Se Puedan Cerrar Y Con Etiquetas De Riesgo Biológico Estos Deben Ubicarse Lo Más Cerca Posible Del Área De El El In Inmediata Muchos Consultorios Dentales Tienen Un Contenedor Para Objetos Punzantes En Cada Área De Trabajo Y En El Área Central De Esterilización Muchas Veces Tienen Uno Pequeñito Como Sobre El Counter Y A Veces Lo Tienen Debajo Del Counter Para Inmediatamente Uno Recoge La Bandeja Y Recoge Todo Lo Que Se Utilizó Deseche Ahí Antes De Moverse Al Área De Esterilización El Portal De Entrada Para Patógenos Transmitidos Por el Aire No Incluye ¿Qué Área A La Boca B La Nariz C Piel D Membranas Mucosas No Escuché La Pregunta El Portal De Entrada Para Patógenos Transmitidos Por el Aire Para Airborne Patagens ¿Qué Área No Incluye A La Boca B La Nariz C La Piel D Membranas Mucosas Los Patógenos Transmitidos Por el Aire No Pueden Penetrar La Piel Los Patógenos Transmitidos Por la Sangre Pueden Ingresar Al Cuerpo A Través De Una Ruptura En La Piel O A Través De Membranas Mucosas De La Nariz Y La Boca Pero Los Transmitidos Por el Aire No Pueden Penetrar La Piel Es la D ¿Qué opción De Blanqueamiento Dental Proporciona Los Resultados Más Rápidos A Blanqueamiento En El Consultorio B Bandejas Con Gel Blanqueador C Blanqueamiento Con Brocha D Tiras Blanqueadoras Consultorio Exacto El Blanqueamiento En El Consultorio Puede Tardar Solo Una Hora Los Dientes Tratados De Esta Manera Pueden Blanquear Hasta Cinco Tonos Las Bandejas Con Gel Blanqueador Blanqueamiento Con Brocha Y Tiras Blanqueadoras Son Tratamientos Caseros Menos Costosos Pero Estos Métodos Requieren Varios Días De Tratamiento Para Lograr Los Mismos Resultados Que El Blanqueamiento En Durante El Sondaje Periodontal Que Medida De Surco Se Considera Normal A 3 Milímetros B 4 Milímetros C 5 Milímetros D 6 Milímetros Una Una Perdón Una Medida De Surco Saludable Es De 3 Milímetros O Menos Las Bolsas Periodontales Más Profundas Indican Una Clara Pérdida De Unión Epitelial O De Hueso Indican La Presencia De Una Enfermedad Periodontal O sea Que La A De 0 A 3 Es Considerado Una Medida Saludable Una Medida De Surco Saludable El Material Adecuado Para Prevenir La Caries O Clusal Es A Amalgama B Y O Número De Vidrio C Un Compuesto O Composite O Resina D Sellante Muy Bien Sellante Los Sellantes Son Los Que Se Utilizan En Dientes Recién Eruccionados Para Prevenir La Caries Oclusal Máscaras Anteojos Con Protección Frontal Y Lateral Protectores Espaciales Y Guantes Son Un Ejemplo De Que De PPE De HVE De CDC O De OSHA Son Ejemplo De PPE El CDC Recuerden Esta Esta Es Algo Ustedes Lo Pueden Llenar Por Vuelvo Y Les Repito Para Que Lo Tengan Pendiente Y Se Hagan Porque El Examen Es Extenso Tiene Más De Cien Preguntas Para Que Se Hagan El Tiempo Un Poco Más Llevadero Pueden Llenar La Pregunta Por Descarte La OSHA Ya Hablamos Que Es Una Entidad Que Regula O sea Que Eso No Es Ejemplo De OSHA Porque Es Una Entidad El CDC Es El Centro De Control Para Prevención De Enfermedades Entonces Según Ustedes Vayan Descartando Y Revisando El Material Pueden Llenar Su Examen Y Lograr La Exitosa Y La La Doctora Es Un Poquito Rara Finalización De la misma La HB HB Que Es Un Yo creo Que Ese es Un Método Estoy Casi Segura De Que Es Un Método De Evacuación Si Pero No Nada Tiene Que ver Con Guante Ni No No Tiene Que ver Con Guante Ni Nada De Eso El La PIPI Protección Protección Personal Protección Personal Protección Personal El HB Es Lo que Nosotros Le llamamos En Español La Succión De Alta La Succión Alta La Fuerte La Que Se Utiliza En Cirugía Que Es De Alto Volumen Usted Sabe A Lo que Me Refiero Doctor De La Succión Alta Si Eso Se Utiliza Mucho Cuando En Cirugía Maxilofacial Y Porque No No Es Como En Los Países De Nosotros Que Nosotros Lo Prendemos Indistintamente Sino Que Aquí La Succión Alta Se Utiliza En Procesos Quirúrgicos Casi Siempre Y En Endodoncia También Se Utiliza Muchas Veces Cuando Se Está Manipulando Con Materiales Que Se Pueden Ir Cuando No Se Utiliza Dique De Goma También Se Utiliza La Succión Alta Como Para Cualquier Cosa Que Caiga Poderla Recoger Súper Rápido Y La Vajita Pues Se Utiliza Ya En Operatoria Periodoncia Otras Vez Cuando Hay Lavado Y Eso También En Periodoncia También Se Utiliza Al Término De Una Cirugía Ya Cuando Se Está Terminando De Poner Cualquier Material O La Sutura También Se Lava Y Se Utiliza La Succión Alta Pero Solamente Como En Situaciones Específicas Entonces Por Descarte Pues Si No Tenemos Muy Pendiente Lo Que Es El PPE Ya Ahí Sabemos Bueno Pues Tiene Que Ser Esto Y Vamos Con Más Seguridad Llenando Nuestro Examen Bueno Pues Hasta Aquí El Repaso De Hoy Y Yo Espero Que Los Conceptos Les Sirvan Para Su Repaso Utilicen Los Libros Utilicen El Internet Como Guía También Para Que Vayan Acumulando Material Para Su Examen Muchas Gracias Muchísimas Gracias El 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 El